¡Viva el Perú! A continuación... Señor Presidente Mufárez, Señor Maestro Chubre, y para todos ustedes, un fuerte abrazo, un saludo muy especial, porque nos demuestran que cuando nos necesitamos y cuando queremos exponer el trabajo, yo también he hecho esto, estamos encontrando respaldo en ustedes. Nosotros, cuando postulamos al Congreso, creo que en su mayoría de los postulantes anunciamos que queríamos dos cosas primeras. Los libres de nuestra querida provincia de Cañete y la sede del gobierno de Caldán de Lima. Pero, referente a los libres de Cañete, encontramos un importante avance realizado en el gobierno del general que el señor Miguel Ángel Mufárez, que es el informe número 001 de 2004, donde debilitaban, pues, tácticamente los límites de la provincia de Cañete, y en realidad en la región de Lima por el sur. Gracias a mí, pues, en ese entonces no teníamos representantes en el Congreso de la República, motivo por el cual se hizo el proyecto de ley, y a la final de este final, llegándose. Sería catastrófico si nosotros perdemos el informe número 001. Los cuatro golesistas nos hemos reunido varias veces, en persona he estado siete veces en la presidencia del Consejo de Ministros, junto con la alcaldesa policial. En una oportunidad nos acompañó el presidente regional. Hemos estado en el Ministerio del Interior, cuando tuvo los problemas, pues, en los límites jurisdiccionales de la Policía Nacional. Hemos tenido diferentes reuniones con nuestros cogresistas y con la alcaldesa policial. Hasta que, en consecuencia, pues, regrese los límites de la Policía Nacional de Cañete, hasta donde nos correspondía. Un día, recuperamos el límite policialmente. Pero, como decimos, sería catastrófico, no va a ser aprobar que no termine ese proyecto en el Congreso, donde deberían de aprobarse definitivamente, y evitar los grandes problemas que hemos tenido desde la Policía de Cañete y la Policía de Chincha. Este proyecto de medida fue elaborado en la Secretaría de Desmarcación de la Secretaría, y lo ha quedado todo claro en base al informe número 001-2004. Está para su traslado al Congreso de la República. Pero encontramos ahora el gran problema que teníamos con la sede del gobierno regional. Todos sabemos, pues, de ese vacío que había en la ley de bases de la descentralización, en el artículo 32, donde dice, pues, claramente, la sede del gobierno regional es la capital del departamento. En el caso del gobierno regional de Lima, es la capital de la provincia con mayor población. Todos saben lo que sucedió. El gobierno regional, que al final llegue hasta el tribunal constitucional, donde determinó, pues, que regrese al jurado de Cañete, y estar acá en los ejos que no era el proceso adecuado. Traigo la voz de la provincia de Barranca. En esta asamblea tan concurría y que ya refleja el sentir, no solamente de ustedes, hermanos habitantes de nuestra provincia de Guacho, sino estoy seguro de la mayoría de las provincias de nuestra región. Buscar la tarde provincial con su realidad y con su esfuerzo, pero necesitamos que no nos enfrentemos. Este tema, desde su inicio, ha debido de estar zanjado. La ley de creación 27.783 es clara. Guacho es la sede de la región y eso no lo cambia nadie. Pero han habido personas que se han aprovechado de esto y que han sido sanivosos. Ahora ostentan cargos. Decirle, la posición de la bancada en esa población fue como ocurrió. Pero en la próxima dotación, en el Congreso, no sé cuál va a ser la decisión, pero voy a trabajar. Tienes que votar a favor de Guacho. Tienes que votar a favor de Guacho. Congresista, usted vive en Guacho. Ahí es su posesión, su posesión. Acá, acá como lo han manifestado varias personas que han expresado la verdad, acá nadie está destruyendo la sede de Guacho. No hay nada de sal. No hay nada de sal. Además, ¿qué es Guacho? Que nadie está destruyendo. ¿Qué más fue? Abila la sede de 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 Guacho. Y ahí usted tiene que tener que decir. Lo que decidir hacer es reafirmar, reafirmar con este decreto mail que dijo que no lo voy a hacer. Usted no puede estar pacífico ante eso, tiene que decir sí, o soy de guacho, refiero a guacho. Usted, trabajar con la entrada para que se pueda dar ese proyecto, el poder a la ciudad de Guadalajara, por ser de uno de los congresistas de la misma provincia, lo que le da la justicia. Para saludar, felicitar, veremos al congresista Melgar, el único congresista que viene visitando Guadalajara, porque a los demás, diremos a nosotros tres, ya no se le conocen. En segundo lugar, creo que el tema que reúne, digamos, en esta tarde, es la sede de Guadalajara. En eso creo que todos los guaraninos somos conscientes que vamos a apoyar esa posición respecto a que guacho siga siendo reciente. Creo, aquí el amigo abogado que ha intermedido hace un buen rato, ha indicado los pasos que se tienen que dar, seguramente va a ayudar enormemente en la posición que tiene nuestro congresista y el Congreso de la República. Un segundo punto que quiero mencionar, en esta tarde no podemos debatir ampliamente sobre esto, pero sí decirlo siguiendo. Si es verdad que el centralismo por el cual diremos nuestro país más que el siglo, fue, diremos, la situación cuando Lima era la capital, diremos, del departamento de Lima. Todo había que hacerlo en Lima. Ahora todo hay que hacerlo en Lima. Desde aquí yo quiero indicarles, digamos, a los señores congresistas, a los miembros del gobierno regional, de la necesidad de descentralizarlo. Y tampoco propiciamos ninguna pelea ni enfrentamiento con Cañete. Quien lo propicia es una persona que quiere crear juegos artificiales de enfrentamiento para defender la corrupción y los millones de dólares que robaron una guaranía en Cañete y en la que Lima. Ese es el verdadero responsable de todos los enfrentamientos que hay en la construcción. Primera conclusión, primera conclusión, primer acuerdo que sugiero que se tome el día de hoy. Respaldo unánime al proyecto presentado por nuestro congresista, el regal, en el Congreso de la República. Primera acuerdo. Según todas las cuestiones, nuestro rechazo total, como ya lo dijo el colega periodista, a la utilización de los recursos económicos de la región Lima para manipular y enviar gente al Congreso para oponerse a este legal histórico y geográfico y cultural, que debaixo como sede, que sería el segundo acuerdo, repudiar al presidente regional, Javier Alvarado, por el empleo de los recursos del Estado para esconder sus actos de corrupción y para utilizar a gente del Congreso que apoye a sus porteros de interés. Y en tercer lugar, como sede de Guadalajara, solicitar que nuestro alcalde provincial establezca una oficina de coordinación permanente en el municipio provincial para poder acercarnos y vender reuniones constantes y poder estar alertas en coordinación con nuestro congresista de la República sobre este tema para estar en Lima el día que se trate el proyecto de leyes presentado por el interés. Concluyo, es importante esta reunión, porque también, porque también, de todas maneras hay que saludar la presidencia del Congreso de Manuel Serío, porque estamos seguros que la próxima vez Diego se va a tener y va a bajar el beneficio de la tierra. Gracias. Como el Estado Social de Gallegos y el Partido General de Provincial de Gallegos, en realidad yo tengo que apoyar lo que dijo la joven cañetana. No entiendo que a lo que no le gustan las mujeres cañetanas, por eso siempre lo volví a decir. Y tengo que sentar a una mujer cañetana porque quiero que buscan. Pero lo que siempre es cierto, y es cierto, es que acá nadie ha venido a reclamar sedes. Las sedes de ustedes. Y lo dijo el artículo agricultor, cuando ha ido a Cañete, que no tenemos la sed. Estamos contentos de haber venido cuatro jóvenes cañetanos y nos han insultado todo el camino. Cuatro jóvenes que han acompañado. Los han dicho que venimos dos ómnibus a hacer cosas malas acá, los han dicho que los han pagado a la prensa, han dicho un montón de cosas. Y somos cuatro personas, ya han escuchado solo dos jóvenes, que quieren que hablen de sus líneas. Y lo que nos gusta es que el primer lugar que es la banderola, ya no dice defendamos, sino apoyemos. ¡Qué buen primer cambio! Porque también hay diferencia de Cañete, señores, somos pueblos hermanos, entiéndanlo. A los hombres que el presidente político se disculpe, que quieran ser políticos ahora con eso. Las sedes de ustedes no se dejen engañar. Y bueno, yo lo único que te digo es que yo respaldo, yo respaldo esto. Y si no he estado en la... Hola. Sí, por favor. Si yo no he estado en la firma, es cuando el señor Mengan no me convocó. Eso es lo que quiero decir. Ah, no, no, no. Eso es lo que quiero decir. No, no, no. ¿Ya? ¿Tú crees que se han politizado un poco? Por supuesto, pero bueno, cada uno a dar agua para su molino, pero lo que sí te digo, yo quiero que las cosas se lleven en paz, con diálogo, con el Estado y que nuestros hermanos... El 5 de mayo me convocó, me convocó, me convocó, me convocó, me convocó. No se olvide, queremos la perdura de los cipreses, de los cipreses. No se olvide de eso. Estamos en los dos, hay que ir a la tarde también a la ciudad. Sí, porque ya no, ya no, y ya no, 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 ya no. Recista, ¿satisfecho con la participación de la población huachana, huaralina y toda la región? Sí, mi agradecimiento total pues a todo el norte Chico, hemos visto bastante población de Huaral.